En un reino no muy lejano, descubre qué sucede cuando 12 princesas se juntan en un solo lugar. No te puedes perder esta divertidísima comedia con más de 4 años de temporada. Más de 80 mil personas han sido testigos de esta gran puesta en escena. Y como actriz invitada, interpretando a su majestad Elsa, Natalia Sosa. ¿Y qué pasó con el Felices por Siempre? 26 de agosto, única fecha, funciones 7 y 9.30 en el Teatro Principal de Puebla. Boletos en taquilla o en superboletos.com y al 01-800-2653-867. Te esperamos en... 12 princesas en pugna. ¡Gracias! LOS con el City en身 proc afin de enseñarte del mundo 00-137-867. 6... ... 4... 6... ¡Gracias!